Enrique es administrador del comité de apoyo del hospital departamental de San Marcos Jocotepec donde ya pues siguen avanzando lo que es el proceso a lo que es la gran maratón 2015 a favor de este centro hospitalario como con el EMA Soy uno más apoyando al hospital San Marcos, deja tu huella así que que bueno pues hables un poco sobre el trabajo, los avances que está realizando Don Hernan Un saludo a todos los televidentes de San Marcos, Ángel, muchas gracias por siempre estar cubriendo este tipo de eventos si pueden ver a mis espaldas hay una fuerte demanda de servicios hospitalarios hoy en día en el hospital San Marcos el comité de apoyo y las autoridades del hospital y todos los empleados del hospital han emprendido nuevamente realizar la maratón 2015 a beneficio del hospital con el propósito de hacer una nueva sala de recién nacidos debido a que el actual ya no cubre la demanda y también ampliar el espacio de observación porque también el hospital ya está quedando muy pequeño con la afluencia de usuarios de este centro asistencial Prácticamente han hecho algunas giras o visitas más que todo a las autoridades o más que todo a las municipalidades donde se favorecen estos pueblos de este centro hospitalario Muy bien Ángel, fíjese que se ha organizado un comité pro maratón el cual en diferentes comisiones ha visitado ya las municipalidades de la mancomunidad Guizayote y las municipalidades de la mancomunidad de Mambacén las municipalidades también de la mancomunidad Sol del sur de Lempira y hemos recibido una grata respuesta de los gobiernos municipales donde cada uno de ellos ha dicho cuenten con nosotros van a tener un resultado del apoyo de nuestro municipio el 21 de marzo que es el día de la maratón por lo cual nosotros invitamos a cada una de las instituciones las personas naturales, los gobiernos locales que se sumen a esta maratón 2015 se le ha asignado o nos hemos propuesto una meta de 800.000 lempiras y esperamos superarla porque de hecho la inversión que se requiere en el hospital es arriba de 800.000 lempiras Ahora pues están algunos otros municipios que visitar algunas otras municipalidades, el licenciado como la de la mancomunidad del valle de Secapa algunos municipios de la zona norte del departamento de Copán Sí Ángel, el día de mañana una comisión va del comité de apoyo del hospital acompañado de algunos miembros de este centro van a desplazarse a Ocotepeque para visitar cada una de las municipalidades que conforman la mancomunidad de ambas esperamos también que ellos se sumen a este esfuerzo debido a que mucha gente de la zona del valle de Secapa llega a este centro asistencial entonces esperamos que cada uno de las instituciones y personas naturales dejen su huella apoyando el hospital y apoyando a la gente que más necesita de este centro ¿Ya cuentan con el propio logo, licenciado? Ya, ya contamos con un propio logo el logo dice, aquí lo tenemos dice, soy uno más apoyando el hospital San Marcos deja tu huella, Maratón 2015 los estamos invitando, el hospital y el comité de apoyo a que cada uno de ustedes deje su huella y que contribuya a que tengamos más abastecidos de medicamentos del hospital y con mejor infraestructura Muchas gracias, licenciado Germán Enríquez quien es el administrador más que todo del comité de apoyo del hospital departamental de San Marcos Ocotepeque donde están haciendo ya los diferentes movimientos visitando a las municipalidades a las mancomunidades para poder invitar e incentivar a estos pobladores también para que seamos parte este próximo 21 de marzo a esta gran maratón a favor del hospital departamental de San Marcos Ocotepeque alliplicación o o no 5 7 13 13 16 the 22 22 23 34